¿Dónde están las Rositas? ¡Que me levanten las manitas arriba, chicas! Es el sentimiento, es el cariño de la agrupación musical H&S ¡Chicas, una bulla! ¡Chito dice! ¡Chavito! ¡Vamos a darle la bienvenida! ¡Uy, uy, gracias, Lurito! ¡Señores, señores! ¡En todo el Perú! ¡Y en toda Latinoamérica! ¡Aquí te presento! ¡El cantante más completo del Perú! ¡Uy, el sonido! ¡Para todos ustedes! ¡Que nos canta! ¡De corazón a corazón! ¡Y olorito! ¡Ajá! ¡Ahora dice! ¡Cantamos! Con una linda Rosita eres Rosita, mujer bonita ¡Carita encantadora tienes tú! ¡Como te quiero! ¡Como te amo! Por tu hermosura, belleza, efectiva ¡Cantamos la mujer, Elise! ¡Loco, loquito, me tienes mi vida! ¡Loco, loquito, me tienes mi vida! ¡Loco, loquito, por favor! ¡Que toda la noche me sueño contigo! ¡Ajá! ¡Acariciando, besando tu cuerpo! ¡Que dice el hogarones! ¡Que no te vayas ni lo piensas dejarme! ¡Uy, uy, uy! Y si eres mi primer amor de mi vida Y si eres mi primer amor de mi vida ¡Vámonos! A ver, ¿dónde están las Rositas? ¡Que me levanten las manitos! ¡Oye, Rolón! ¡Mira, mira! ¡Ahí está una Rosita de Guantabelita! ¡Una Rosita de Guaraz! ¡Tal vez una Ayacuchana Cusquellita! ¡Como están bailando! ¡Como están gozando! ¡Mejor vamos a cantarles! ¡Que toda la noche me sueño contigo! ¡Rosita! ¡Acariciando, besando tu cuerpo! ¡Como recordar eso no! ¡Si no te vayas ni lo piensas dejarme! ¡Si eres mi primer amor de mi vida! ¡Si eres mi primer amor de mi vida! ¡Dónde están las Rositas! ¡Aleva la mano! ¡Ale, dime, ña, ay! ¡Escuchana, llévate mi corazón! ¡Tanto temprano tiene que ser mi vida feliz! ¡Si, si! ¡Que invita a una bandina! ¡Ella siempre me quesa! ¡De quererla para llamarla hasta el fin de mi vida! ¡Ajá! ¡Gracias! ¡A mis amigos! ¡El rejín de Cuspeño! ¡Val de Silva! ¡Siempre por el Cusco! ¡Levánteme las manos arriba! ¡Dónde están las que te vas a leer! ¡Muy bien! ¡Qué te dicen! ¡Las manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Las manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Las manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Vuelgas solteras están bailando! ¡Es la agrupación musical! ¡H.I.S! ¡Purito Cusco! ¡Gózalo Perú! ¡Una vueltecita, otra vueltecita! 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 ¡Pállame la cervecita! ¡No, a estas las cervezas! ¿Qué me dices salud? ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, lorito! ¡Uh! ¡Vamos, chavito! ¡Y las palmas, arriba! ¡Y las palmas, arriba! ¡Y las palmas, arriba! ¡Y las palmas, arriba! ¡Así, así, así, así! ¡Cómo se luce la segunda guitarra! ¡Francí va! ¡Siempre con producción de Silva! ¡Sinimos recorriendo en todo el Perú! ¡Estudio de grabaciones Frank Récord! ¡Ajá! ¡Venga, la plaza de público! ¡Arriba, la manito! ¡Salud! ¡Salud, chicas, salud! ¡La agrupación HS!